Las declaraciones fueron ofrecidas por François Suassi, quien denuncia la situación que atraviesa con su ex empleador, que se niega a pagar las prestaciones laborales. Sí, casi 42, son 41, 416 pesos. Que no quiere entregarme, que va a usar su fuerza para hundirme. Ayer, que está usando su primo, que es el colonel de Vittel Valle, que me pone preso para nada, que yo llevo motor de que tú estabas robando, que me va a fundir a mí ahora. Yo le llevo el papelaje que no quiere nada, y me dijo, mejor que me está amenazando, me saca una copeta, y anoche me amanece preso en el palacio. Sí, me metí porque usa su hermano, su primo, que es el colonel, para hundirme a mí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.